¿Te has cuestionado alguna vez por qué los cubanos conocemos tan poco sobre una de las piezas claves de la economía de nuestro país? ¿Por qué opera desde la opacidad hace más de 20 años el grupo de administración empresarial S.A. más conocido como GAESA? ¿Con quién tiene negocios? ¿A dónde van a parar sus ganancias? Nunca hemos sido informados por los canales oficiales con sistematicidad y transparencia de sus operaciones y procederes. ¿Qué oculta? ¿Cuánto produce GAESA realmente? ¿Cómo se definen sus inversiones? ¿Por qué existen tantos hoteles en Cuba cuando desde 2008 la mitad de las habitaciones permanecen vacías y el gasto por turista disminuye? ¿Por qué no se invierte ese dinero en los hospitales, en las escuelas y en la agricultura? Nos hacemos muchas preguntas. Gestión de remesas, hoteles, puertos, tiendas, importaciones y exportaciones, presencia en paraísos fiscales, con decenas de compañías que podrían estar bajo su sombra, con funcionarios y militares cubanos transformados en empresarios globales. GAESA es, en gran parte, un misterio del que solo conocemos la punta del iceberg. ¿Tiene límite su control en Cuba? Te invitamos a explorar lo que esconde la matrioshka de los negocios cubanos, una investigación del toque en alianza con Conectas sobre el gigante económico que controla las Fuerzas Armadas Cubanas. En contextos de opacidad y falta de transparencia en la información, como el cubano, no podemos más que rastrear algunos datos de lo poco que hay público, dejando en el camino más preguntas que respuestas. Pero, sobre todo, queremos enfatizar en el derecho de la ciudadanía cubana a saber. La información relativa al accionar de ese grupo empresarial, a pesar de estar directamente relacionada con el quehacer diario de la ciudadanía, es manejada como si fuese información sensible para la defensa y la seguridad nacional del país. El Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA es un megaconglomerado de empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Maneja sectores importantes de la economía del país y se expande al mundo en negocios que supuestamente sirven para evadir las sanciones estadounidenses y mover el dinero sin rendir cuentas a la ciudadanía. Y aquí está el problema. Evasión y dinero. Fidel Castro lo dijo en el marco de los procesos judiciales y posteriores fusilamientos del general Arnaldo Ochoa y el coronel Antonio de la Guardia, entre otros, por narcotráfico y traición a la patria. ¿Por qué se quitó a Tony la Guardia y a todo ese grupo de la corporación CIME? Precisamente lo que habían establecido un estilo. Importaban cuántas bisuterías se encontraban, desde gomas con bandas blancas, cristales de un tipo, telefonito de otro, grabadoras, videocassettes en el carro, todas esas cosas. Se quitaron de allí. Esa gente no debieron haber ido a parar jamás a MC con las prerrogativas que tenía en ese punto. Mucho menos ponerse a organizar transnacionales con el pretexto de romper el bloqueo. Eso estaba prohibido. Entonces, ¿las sanciones del gobierno estadounidense justificarían los procedimientos oscuros de Gaesa? El Estado cubano tiene la obligación de buscar alternativas a un mal que él no creo, pero con el que ineludiblemente tiene que lidiar. ¿Cómo deberían ser esas soluciones? Las soluciones tienen que ser legales porque en Cuba hay un ordenamiento jurídico, supuestamente hay un Estado de Derecho, hay entramado de instituciones y hay un pueblo que es el soberano. Entonces, ¿cómo tú puedes actuar frente a eso creando empresas fantasmas, fondos falsos, transacciones económicas y financieras de cualquier manera? Sabemos, conocemos, hemos recibido testimonios de cientos de funcionarios que durante muchos años entraban dinero a Cuba en sus propios cuerpos como forma de escapar de los controles. Ante un proceso de embargo de sanciones, la mejor solución que yo encuentro desde cualquier punto de vista es democratizar las relaciones y las formas de hacer economía y las formas de hacer política en Cuba. Y eso es una negativa constante de parte del gobierno cubano. Pero no, ni las soluciones son legales ni la democratización ha sido el camino. Gaesa opera incluso al margen de la Contraloría General de la República y legislaciones internas le permiten cada vez rendir menos cuentas. En varias ocasiones, el presidente cubano se ha referido al grupo en términos elogiosos. Hay que preguntarse por qué la experiencia del sistema empresarial de la FARC, que tanto hemos reconocido hoy, no pasa del reconocimiento y llega al respaldo y a la asimilación objetiva de los aprendizajes que nos brinda en todo el sistema empresarial del país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en el más disciplinado y eficiente órgano de la administración del Estado. Se desarrollaron experiencias que posteriormente sirvieron al país, como el perfeccionamiento empresarial con valiosos conceptos de la administración, la sostenibilidad, la eficiencia y el control, del cual nació el sistema empresarial de la FARC, que ha alcanzado notables resultados que tributan a la economía del país. Debo reconocer igualmente al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por su indispensable aporte a la economía de la nación, que nos ha permitido disponer de recursos fundamentales frente a las urgencias. El Grupo de Administración Empresarial S.A. tiene su sede en el edificio de la Marina en la avenida del Puerto en La Habana. Pero la presencia de operaciones de Gaza parece no estar limitadas a las actividades comerciales al interior de Cuba. Existen indicios de que se extienden al menos a 11 países. De acuerdo con los datos rastreados para esta investigación, al menos 42 compañías que han sido creadas en las últimas décadas están representadas, dirigidas por funcionarios cubanos o familiares de estos, con cargos o vínculos con el conglomerado empresarial militar. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué no nos hemos cuestionado ni hemos exigido explicaciones sobre quiénes lideran Gaza? ¿Por qué están ahí esas personas y no otras? ¿Cuáles son sus méritos? ¿O será que el mérito se restringe a un parentesco o relación familiar? Durante los últimos 26 años, Gaza tuvo un solo líder. Su presidente ejecutivo, el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, recientemente fallecido. Fue la persona que más tiempo estuvo en el cargo desde la fundación del grupo bajo el mando del general Julio Casas Regueiro. López Calleja fue oficial de la contrainteligencia militar y ex yerno de Raúl Castro. Era uno de los 14 miembros del buro político del Comité Central del Partido, diputado a la Asamblea Nacional y asesor del presidente Miguel Díaz-Canel. A pesar de todas estas responsabilidades, lo vimos muy poco en la prensa oficial. A mitad de 2016, el nuevo general identificó al menos 25 compañías vinculadas con el gobierno cubano y registradas en refugios fiscales de países como Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. El nacimiento de algunas de estas empresas se remontaba a inicios de los años 90. Detrás de ellas había varios nombres vinculados con la alta esfera del Partido Comunista y la familia de los castros. Entre ellos, Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del recién fallecido presidente de Gaza, quien figuraba en el registro de siete compañías. El padre de los hermanos López Calleja fue Guillermo Rodríguez del Pozo, combatiente del Movimiento 26 de Julio y que llegó al rango militar de general de división. Estamos hablando de un entramado familiar de gente de confianza que escapa al voto popular y no rinde cuentas a los ciudadanos cubanos por sus acciones y mucho menos por sus decisiones. También algunas de las compañías presuntamente vinculadas con Gaza en el exterior son lideradas por altos funcionarios y militares cubanos. De acuerdo con la base de datos de Open Corporate, la corporación Cimex fue registrada en Panamá como sociedad anónima el 17 de mayo de 1979. Cuenta con más de una docena de representantes en su mesa directiva y, entre ellos, destacan tres altos funcionarios del gobierno cubano. Héctor Oroz Abusutil, coronel y presidente de Cimex. Leticia Morales González, viceministra primera de Economía y Planificación. Y Mali Suris Balmaña, directora de asistencia legal de la corporación. Mali Suris Balmaña, quien comenzó en el puesto directivo en 2012 según una declaración legal enviada a la Corte de los Estados Unidos, está vinculada con el registro de siete empresas en Panamá, una en Malta y una en Curacao. La viceministra Morales, por su parte, ostenta el cargo de presidenta en la compañía Servinaves Panamá S.A. Y Héctor Oroz aparece como director, presidente o representante legal de otras seis empresas, además de Cimex, en Panamá, de las cuales una fue disuelta. Si quieres saber más, busca en la investigación la matrizca de los negocios en Cuba y encontrarás otros nombres que probablemente conozcas. Aunque no se sabe con exactitud la cantidad de dinero que controla Gaesa y cuál ha sido su impacto en el desarrollo económico de la isla, te damos algunas pistas sobre lo que tiene bajo su control. El porcentaje de su participación en la economía nacional podría llegar al 40% del PIB. Ha monopolizado las zonas de mayor rentabilidad y potencial turístico a través del grupo Gaviota y se ha garantizado el predominio del segmento de lujo con la absorción de hoteles como los del extinta Baguanex en La Habana Vieja y controla una parte del flujo de dólares por remesas que ingresan a la isla. Son fondos públicos que han sido utilizados durante muchísimo tiempo, invertidos y administrados como si fuesen fondos privados. Y de ahí la secretividad y la opacidad, que no es solo propia de Gaesa, es propia también de un régimen totalitario como el cubano, que necesita la opacidad para sobrevivir. Entre 2009 y 2010, Cimex, que hasta ese momento respondía al Ministerio del Interior, fue absorbido por Gaesa. En la transacción, también se llevaron consigo a la financiera de Cimex S.A. FinCimex, una gestora que controlaba el procesamiento de las tarjetas internacionales Visa y Mastercard. Con ese negocio, Gaesa capturó la recepción de divisas de buena parte de la población por medio de las remesas que entran en moneda dura y se entregan a las personas en monedas locales y monopolizó los comercios en los que se gastan. Para tener una idea más clara del panorama, Cimex abarca desde establecimientos minoristas, tiendas panamericanas, hasta estaciones de gasolina, Servicupet, una red de cafeterías, El Rápido, tiendas fotográficas, Fotoservice, una naviera, Melfi Marín y una inmobiliaria, Inmobiliaria Cimex. Otra pieza valiosa dentro del conglomerado militar es el Banco Financiero Internacional S.A.B.F.I., que desde 2016 pasó de forma discreta a manos de Gaesa. De esta manera, se aseguró el control de las transacciones de las empresas y personas jurídicas extranjeras que comercian con Cuba o invierten en negocios en la isla, fuera de la supervisión del Banco Central de Cuba. Además, al absorber el BFI, Gaesa se aseguró las acciones de la empresa de telecomunicaciones S.A., la muy conocida Etexa, que correspondían al banco controlando el 44.246% del capital de la compañía de telecomunicaciones. Esta no solo tiene el monopolio sobre los servicios de telefonía e internet, sino que también controla el negocio de las recargas telefónicas que hacen cubanos en el exterior a sus familias en la isla. Ay, sí, ahora agárrate el chucho de las remeses. Ya tú verás, mañana vas a estar suplicando. Una recarguita, una recarguita. Al ser un importante accionista de Texas, Gaesa continúa controlando una parte y beneficiándose de los millonarios ingresos en dólares que llegan a Cuba por este concepto. Yo le digo que este país bien robado es una casita de oro. Pero el dominio de Gaesa no queda allí. Se extiende a las actividades relacionadas con la importación y exportación de productos a través de empresas como Tecnotex, Tecnoimport, Cuba Agro y Ecazol. Por medio de almacenes universales, el conglomerado está a cargo de la administración de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la primera zona en Cuba sujeta a regulación especial para fomentar la inversión extranjera. Y así podemos seguir contando y contando y contando. Las empresas offshore son compañías registradas en países con normas flexibles en materia tributaria y mercantil. En algunos casos, los nombres son similares y la información pública sobre sus propietarios y gestión financiera es casi nula. Como generalidad, no poseen sitios web ni redes sociales. Y ese modelo también lo usa Gaesa. La primera pregunta es también, ¿por qué aparecen y desaparecen las empresas offshore cubanas? Nadie sabe. ¿Por qué creamos empresas offshore? ¿Con qué capital los creamos? ¿Cuáles son los fondos de esas empresas? ¿Cuáles fueron sus riquezas? ¿Cuáles fueron sus utilidades? Eso no lo sabemos. Eso se maneja como información militar. Incluso, incluso después de liquidadas esas empresas, no escogen el modelo de empresas offshore. Las empresas offshore no solo sirven para los intereses de la opacidad, bueno, sirven para los intereses de opacidad y protección de cualquiera en el mundo. O sea, las offshore tienen regulaciones propias que permiten la privacidad, permiten además canalizar. Porque a veces esas mismas offshore tienen representación de tres y cuatro países que hacen difícil el control por agencias propias de esos países. Este entramado escogido por GAESA es profundamente propicio para la comisión de delitos, aunque se usa supuestamente para resolver el problema que representan las sanciones norteamericanas. Todo lo que hace GAESA lo hace con nuestro dinero, es decir, con dinero público, no privado. Y en un país con tan pobre diversidad empresarial, la población debería conocer cómo se gestiona su dinero. Estamos hablando aquí de un enorme conglomerado que impide la competencia y eso pudiera ser una alternativa a una forma de capitalismo, pero en este caso se convierte en otro tipo de capitalismo porque no deja opción ninguna para todos los servicios que agupa, para todo el tipo de funcionamiento económico, para todo tipo de actividad que realiza. Se convierte en una fuerza inaudita en el país que ya llega a tener controles no solo económicos, sino evidentemente también políticos, administrativos, de todo tipo. Necesitamos saber para que el ministro Alejandro Gil no nos muestre solo una cara de la moneda y hable como si Cuba garantizara el derecho a la información pública reconocida en instrumentos internacionales, cuando no es así. Quizás ellos sepan de lo que están hablando, pero a nosotros nos faltan muchos datos para tener la historia completa. Y no por gusto los constantes ataques al sistema empresarial de la FAN, constantes ataques para tratar de desacreditarlo, para decir que toda esa divisa se apropia en los militares, que son para el aparato represivo de la dictadura. Eso tiene un fin, un sentido. Lo ha explicado nuestro general de ejército y eso está claro para todos nosotros y está claro para nuestro pueblo. Nos hemos acostumbrado a vivir sin el derecho a saber, a limitar nuestra participación en la sociedad sin reclamar transparencia y accesibilidad, viviendo así entre la arbitrariedad y el verticalismo, la corrupción y el desamparo. Y así no se vale. Gracias por tu atención. Síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal. para que sigamos haciendo videos como este. Nos vemos por ahí.